De lunes a viernes desde las 10 de la mañana, Rompecabezas, periodismo de verdad. Bien amigos y amigas, avanzamos en la mañana de Rompecabezas, 17 minutos van de la hora 12. Es un gusto recibir a Federico Iglesias, un reconocido de la casa de todos los floridenses, a Verónica Romero de Teletón y a Diego Borges de Renner. Es así porque Renner se suma a la Teletón con una actividad muy especial que habrá en Florida el próximo día viernes, concretamente no este, sino el que viene. Sí, exacto. Buenos días. Exactamente el próximo viernes, el viernes 28 a la hora 20 en el Teatro 25 de agosto, habrá una función especial con la presencia de Manuela da Silveira. A total beneficio de la Teletón, de esta magnífica fundación, una obra extraordinaria, que Renner ya hace bastantes años que está colaborando fuertemente en esto. Y creo que en esta oportunidad Renner apostó a Florida, seguramente Diego después va a dar algunos detalles sobre eso, pero vamos a tener una obra muy interesante, va a ser realmente muy divertida, todos conocemos a Manuela, a sus personajes, es realmente un show, un stand-up que realmente va a ser fantástico. Y vamos a tener también junto con ello, apoyando todo este evento, como decíamos que el 100% de lo recaudado va a ser a beneficio de la Teletón, va a estar Mariana Suárez con su coreografía, una intervención, una presentación de apoyo a esto, y Trascartón Murga también. Así que vamos a tener un show redondo, completo, divertido. Listo, porque siempre nos faría bien algún espectáculo único de stand-up, pero en este caso se lo nutre de otra actividad. Exactamente. Alegre, esa es la apuesta, y a llenar el teatro con esta gran obra solidaria de la Teletón, que todos queremos apoyar. Y Renner, bueno, que hace tiempo está apoyando a Teletón, ¿no? Sí, Renner, vamos... Es un lado social también, ¿no? Exactamente. A varias elecciones, pero... Sí, la verdad que sí, que Renner y PPG, que es la empresa dueña de la marca Renner, digamos, en el mundo entero, tiene muchas iniciativas de índole social. En el caso de Uruguay, tenemos una relación muy linda, y desde hace varios años, con Teletón. Este sería nuestro cuarto año apoyando a Teletón. Así como Teletón tiene una meta, nosotros también tenemos una meta a superar, digamos. Y hemos elegido, para empezar, a Manuela da Silveira como cara de esta campaña, digamos, porque Manu es una persona que reúne los valores que nosotros entendemos que se afilian a nuestra marca, que está muy afín a Teletón, es una de las conductores del programa. Y elegimos también Florida, digamos, para hacer este evento especial, que no es que hagamos un evento en todos lados, sino que vamos a hacer solo dos en Uruguay, y uno es en Florida, porque Florida siempre ha mostrado un compromiso solidario muy fuerte, con muchas cosas, y con Teletón en particular. De eso un poco les puede contar algún detalle, pero realmente creo que acá como que se alinean un poco los astros, digamos, para lograr algo lindo, divertido, con presencia de artistas locales, con la presencia de Manuela, que bueno, que es una estrella. Y Renner lo que está haciendo es facilitar que eso suceda, para que Teletón pueda lograr el objetivo de ser sustentable y lograr atender cada vez a más niños que lo necesiten. Es un puente con la Teletón y también se utiliza un método agradable, ¿no? Porque la gente puede disfrutar de un espectáculo, es algo distinto, colabora mediante un espectáculo. Exactamente. Nuestro eslogan en Renner es, Renner, da más vida a tu vida. Y esta es una forma de dar más vida a la vida. Además de pintar y dar color, también le damos color a la vida cuando pensamos en los demás, cuando colaboramos, cuando nos sumamos a una causa, que además sabemos que es una causa de todos los uruguayos, porque Teletón es una causa de todos, digamos. Sí, sí, siempre es bueno colaborar y pensar sobre todo en nosotros, en los demás, y más en este tipo de población que por distintos motivos tiene ciertas dificultades y hay que ayudarle y permitirle esa rehabilitación. Pero ya se viene planificando todo lo que va a ser la Teletón, obviamente, y hace un largo tiempo, ¿no? No sale de un día para el otro. ¿Cuándo va a ser la Teletón? La Teletón este año va a ser 2 y 3 de diciembre. Tenemos una meta muy grande, que es superar la meta del año pasado, lo que logramos todos los uruguayos, que fue 133 millones de pesos. La vara cada vez más alta. La vara cada vez más alta, pero en realidad es lo que necesitamos para que los dos centros sigan funcionando. Ya, bueno, este año se cumplieron 10 años de las atenciones en los centros Teletón, con más de 3.600 niños de todo el país, inclusive del departamento de Florida, que son más de 70 niños que se han atendido en los centros Teletón. ¿De Florida? De Florida, sí. Entonces, bueno, creemos que la colaboración de todos es muy importante. Florida siempre es un departamento que se ha movido muchísimo. Han habido actividades tanto en la capital, Florida, como también en Pintado o en 25 de... Recuerda 25 de mayo, creo, el pasado de una. Sí, sí. Hay algo también que se está haciendo ahora. Hay algo que se está haciendo ahora, hay muchas cosas que se vienen, que después ya les iremos contando, pero este es como un buen puntapié inicial el próximo viernes para ya empezar a movernos todos por Teletón. ¿Manuela es una de las caras visibles de Teletón? Exacto, esa sí, Manuela es una de las caras. Ella, digamos, conduce la Teletón, realiza las historias de vida y es siempre un gran apoyo para nosotros y es muy querida por la Fundación. Viene aparte de una familia que también siente el tema, ¿no? Yo tengo vínculos con Jorge y con Jorjito también. Ah, sí. Es una familia que siente, lógicamente, esta temática. Ahora, ¿quiénes van a ser las caras visibles este año? ¿Lo mismo de siempre? Este año, en realidad, como caras visibles, conductores va a estar Orlando Petinati, Victoria Rodríguez, Manuela Silveira y Rafa Cotela. Ellas van a ser como las caras más visibles que van a llevar adelante la transmisión. Como siempre, transmite en todos los canales, con historias. Exacto, exacto. Transmite, sí, transmite en cadena nacional, medios de todo el país. Contamos, en el día de hoy vamos a contar 18 historias de vida de niños de todo el país que tienen historias muy distintas, siempre historias de logros, historias de esperanza que nos ayudan a todos a aprender un poquito más del tema y a aprender a incluir qué es el fin último de la Teletón. Ya se sabe quién es, pero no se ha dicho todavía quién es el niño, niña de la Teletón. Ese dato todavía no te lo puedo decir. Bien, me decía que tienes dos centros Teletón. Dos centros Teletón. ¿Cuáles son los próximos objetivos? El dinero, por ejemplo, recaudado en este caso, a qué se va a destinar, cuál es la meta? Bien, en realidad el objetivo principalmente es seguir la atención de estos 3.600 niños en estos dos centros que lleva una operativa muy grande, son más de 120 profesionales que están trabajando, tenemos en realidad un equipo que es muy fuerte. también tenemos como meta llegar también fuerte a la población del interior del país, que es el 60% y que tiene también muchas veces otros gastos que a simple vista no se contemplan, como el tema de traslados, alojamientos, que si bien tenemos mucho apoyo de las intendencias y demás organizaciones, también es eso. Y todo cuesta más. Es crear una unidad específica con profesionales que estén dedicados específicamente a eso, lo cual implica más horas de esos técnicos en el centro y que puedan hacer un trabajo bien fuerte de inclusión escolar y también de inclusión laboral, porque nosotros atendemos chicos que van hasta 18 años y que el objetivo es que puedan salir a una vida independiente en el mundo laboral también. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Uno lo nota diario en el Centro Doctor Jacobo Civil, que es una institución local que también se encarga de la rehabilitación de niños con discapacidad y es tremendo, claro, el tema de que se puedan insertar laboralmente en la sociedad. En la sociedad. Exacto. Es un, me parece que es la gran meta de estas instituciones, ¿no? Es así. Exacto. Más allá de la rehabilitación física, digamos, y psicofísica que hacen, todo este trabajo posterior que hay que hacer para que la persona, bueno, pueda lograrse y realizarse en la vida, ¿no? No, a veces por una ley, se dio media sanación, una de la ley de empleo. Exacto. Sí. Por ahí creo que van a... Son iniciativas importantes para todo esto. Va al camino, ¿no? Exacto. Exacto. De que sean realmente parte de la sociedad. Exactamente. Que sean guardadas. Sí. Las entradas se van a vender sin anticipados, ya están a la venta, ¿cómo ve la posición? Sí, ya en el día de hoy están a la venta. es un bono colaborador dos por uno la idea es que todos vayan la idea es que el teatro dos por uno o sea que con 200 pesos ese es el valor del bono y dos personas van a poder estar ingresando muy en cuenta cualquier stand up del estilo de Manuela tiene su precio es una figura de primer nivel que es justamente pero la idea es llenarlo el teatro la idea es llenarlo el teatro no solo por el tema de la recaudación como mensaje para los chiquilines los chiquilines reciben esas señales de apoyo con mucha alegría y a veces son la gasolina que hay que echarle a ese motor para que hagan todas las cosas que tienen que hacer porque mirá que el esfuerzo es grande no solo del centro sino de los niños que tienen que poner mucho de sí y eso necesita sentir que la energía de la gente está con ellos entonces la gente tiene que ir creo que es una cita infaltable además de que bueno hay un buen espectáculo pero hay una buena causa que eso es lo más importante y bueno creo que Florida va a mostrar que va a estar lleno el pueblo uruguayo es muy solidario y también el pueblo floridense el pueblo floridense también por eso yo también quería agradecer especialmente a Trascartón Murga a Mariana Suárez coreografías que se sumaron inmediatamente a esto creo que la idea es eso apostamos a la solidaridad de todos a hacer algo como decíamos de un teatro lleno que sea solidario una demostración solidaria pero también la gente la va a pasar bien seguramente porque va a ser un espectáculo brillante como lo hace Manuela con sus personajes seguramente van a pasar muy lindo además de estar haciendo realmente un apoyo importante a esta magnífica obra de la Teletón a no dormirse con las entradas porque al ser dobles hay 200 y poco boletos eso es lo que estábamos diciendo que es importante de que se acerque las entradas ya están a la venta en los tres locales de Color Mix en Antonio María Fernández 576 en Pinturería del Centro en la esquina de Independencia y Sarandí o en A Todo Color Pinturería en la esquina de Rivera y Valle y Ordoñez en los tres locales ya van a encontrar los buenos colaboradores déjame agregar otra cosita nomás que es esta o sea esta actividad es especial y 100% dedicada a Teletón y aparte digamos la colaboración de Renner en todo esto más allá de facilitar que todo esto pueda suceder y generarse está dada porque nosotros mismos también tenemos un objetivo de colaboración propio queremos superar el millón y medio de pesos de colaboración con la Teletón este año y para eso invitamos a la gente a que si va a pintar y que pinte pinte con Renner porque cuando elige Renner Renner colabora con la Teletón un millón y medio de pesos eso es lo que queremos superar de colaboración este año y estamos seguros que lo vamos a lograr en cuanto al espectáculo así para ir cerrando Federico ¿a qué hora va a ser? va a ser a las 20 horas como decíamos en el teatro va a van a haber algunas sorpresas al inicio como decíamos con la Murga con la gente de Mariana Suárez y la coreografía e inmediatamente después ya comienza el espectáculo el show del stand up de Manuela así que yo creo que va a ser un día redondo lindo alegre con mucha gente hacia eso apostamos y a eso estamos invitando a todos ¿no? lleva trabajo la Teletón organizar la movida sí en realidad es un trabajo de todo el año con un equipo que está en realidad trabajamos muy en conjunto con lo que es el equipo técnico entonces bueno durante todo el año estamos preparando ese día para que sea realmente una fiesta para todos los uruguayos porque hay un movimiento de técnico de periodistas de conductores yo que sé colaboradores que explique es bárbaro ¿no? sí, sí, sí voluntarios hay un trabajo de voluntariado muy importante también durante ese día son más de mil voluntarios que están en distintos puntos del país haciendo todo tipo de actividades y bueno incluso también todo lo que es el trabajo voluntario de todos los medios que se suman durante esa jornada eso también es muy importante debe ser fantástico recibir por ejemplo las grandes donaciones de empresas que son las que aportan pero también algunas donaciones que deben emocionar acá pasa una teleradio maratón que hay ahora para el centro del doctor Jacobo Civil que se hace todos los años más allá de las donaciones de empresa a veces ver a niños que salen con una alcancía a juntar en el barrio en la escuela niños bien de barrio eso debe ser emocionante sin lugar a dudas también sí, claro por eso en realidad también es tan importante que todos los uruguayos con lo que puedan con lo que quieran también den su aporte a Teletón que en realidad es algo que hacemos entre todos tanto las pequeñas donaciones como las grandes y ha ido superando todos los años la meta exacto las expectativas que había se van superando todos los años se van superando por suerte hemos tenido el apoyo de todo el pueblo en todos estos años y esperamos también que este año se repita bueno, muchísimas gracias a los tres está hecha la invitación el próximo viernes hora 20 Manuela Silveira a primera hora Burga Trascartón y la clase de las niñas de corio de niña y no tan niña de Mariana Suárez el próximo día viernes 200 pesos las entradas dos personas dos personas van por 200 pesos regalados la verdad que es bien económico es muy accesible aquellos que son de ver este tipo de espectáculos es muy accesible y se colabora aparte con una causa muy noble por cierto muchísimas gracias que tengan mucha suerte gracias a ti gracias a ti y al canal bien, hacemos una pausa ya venimos con el cierre de rompecabezas le vamos a meter un poco el diente al tema de Comef hoy no lo quiero aprovechar a Federico que está por acá pero está en varias partes pero hoy por la tarde se lleva a cabo la primera audiencia judicial en el juzgado de la calle Barreiro Independencia a instancia de la comisión que representa a los afiliados de Comef en la cooperativa hoy será la primera audiencia todas las partes allí si no hay un acuerdo se citan a los testigos pero más allá de esto hay una especie de solución o está la vía para la solución veremos qué sucede tras la pausa profundizamos con el tema de lunes a viernes desde las 10 de la mañana Rompecabezas periodismo de...